Grupo firme y prófugos del anexo Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por temer que aquí Aquí, en esto es tu alma, en esto yo te lo fortalece en nuestra vida Como si estuviera a ser justo mi vida Y yo no lo pedí, solito me dio Y vale todo así, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encarnado de cuidarte siempre Y yo no lo pedí, solito te lo fortalece en nuestra vida Y yo no lo pedí, solito te lo fortalece en nuestra vida